es importante que acudamos a la santa eucaristía porque dios no baja todos los días para quedarse en el copón decía santa teresita él busca otro cielo el cielo de tu corazón como está gente bonita gente de dios los saluda javi de cristo y quiero invitarlos a esta iniciativa eucarística todo lo que tienes que hacer es este domingo 12 de septiembre asistir a tu parroquia y encontrarte con jesús de colistía dios te bendiga